¡Muy buenas chavales! Atentos porque tenemos muchísimas noticias a cada cual más importante. Antes de nada, antes de comentar lo que tenemos que mencionar sobre Jorge Javier Vázquez, tenemos que decir que Toni Moreno lo va a pasar muy mal de cara a la nueva temporada porque Mediaset España acaba de notificar que no cuentan con ella para mujeres, hombres y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poner a Jesús Vázquez en Mujeres, Hombres y Viceversa en la 4 y que Toni cuando acabe su reemplazo en Viva la Vida de Emma García, ya sabéis que va a estar un mes en el programa mientras que Emma está de vacaciones, pues que se quedaría sin trabajo o como mucho sería colaboradora con un contrato menor en los debates que hagan de realities los domingos. ¡Qué tristeza! Y encima Jorge Javier riéndose de Toni el otro día diciendo que hablaba poco, que le iban a dar un toque de atención en la gala del jueves de la Casa Fuerte. En fin, sin palabras, los profesionales así y los sin palabras, vamos a decir, como Jorge Javier Vázquez, trabajando y ganando millones a costa de ofender a los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente ha dado una entrevista súper egocentrista en Lecturas diciendo básicamente que está mejor que nunca cuando hace unas pocas semanas, meses, decía que estaba hundido y en lo más hondo de su situación personal. Es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra y Lecturas le paga 30.000, 40.000 euros por estas portadas que yo no sé cuándo dice la verdad, si antes o ahora. Y luego también en otros medios ha dado unas noticias para quedar bien con la sociedad diciendo que si le caigan mal los reyes, lo mítico que dicen los millonarios progres que se dice ahora para quedar bien con los espectadores. Yo creo que Jorge Javier sí que está alejado de la realidad. Yo diría que más que Felipe VI. Está en un plan que no sé, yo creo que necesita terapia intensiva porque lo que piensa, lo que razona de sí mismo está muy lejos de ser la verdad. O realmente piensa que a base de decir mentiras el público le va a creer. A base de mentir eso se va a hacer verdad. ¿Vosotros qué pensáis de este señor que sigue siendo un poco miserable? Sobre todo por la actitud contra Toño Moreno que os digo que se queda en la calle dentro de unos meses diciendo que iba a dar un toque a la dirección de la Casa Fuerte porque así, sin hablar, no se podía trabajar. Es un... sinvergüenza, con todas las palabras. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!